En forma unánime, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que cambia el nombre del aeródromo Pichoy de Valdivia a Pichoy Margot Dualde Sotomayor, en reconocimiento a la primera mujer piloto de guerra chilena. El informe de la Comisión de Cultura recuerda que la Casa de Moneda dio a conocer los resultados de la votación para elegir a la mujer que será el rostro del billete conmemorativo de la campaña Mujeres Valiosas, resultado que favoreció a la reconocida piloto de la Fuerza Aérea con un 47%. Margot Dualde es uno de los personajes más importantes en la historia de la aviación nacional. Fue la primera mujer chilena en obtener la calidad de piloto de guerra, pese a todos los prejuicios y dificultades que existían en la época sobre la participación femenina en ámbitos de la aeronáutica. Logró obtener su licencia de piloto a los 18 años, aunque debió trasladarse a Europa para un mejor desarrollo profesional. Luego de finalizar sus estudios, se presentó como voluntaria en el Consulado de Francia para prestar ayuda a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Viajó a Londres en 1941 para presentarse en la sede de las fuerzas francesas libres de Charles de Gaulle. Una vez concluido su trabajo para los franceses, ingresó a la Fuerza Aérea Británica. Allí operó trasladando aviones desde maestranzas y fábricas a las bases aéreas. En 1946 regresó a Chile, convirtiéndose en la primera mujer controladora, primera piloto comercial y primera representante de un fabricante de aviones franceses. También trabajó como jefa de torre de control para la FACH por cuatro décadas y fundó su propia Academia de Vuelo. En 1947, en París, fue nombrada miembro de la Legión de Honor con el grado de caballero y condecorada en mérito a los relevantes servicios prestados a Francia. En septiembre de ese año fue desmovilizada, ya con grado de capitán del Armée de l'Eure francés. Margot Dualde Sotomayor falleció en febrero de 2018 a los 97 años.